esto es mi estimado juan espíritu productor ejecutivo del programa son los extras y a falta de más el podcaster es lo que hay wey tenemos algo que grabar esto es lo que hay compadre el problema es de un lado de una persona leo a una persona cuya opinión respeto lo suficiente como para decir no hablas a lo tarado no te veo poniendo no te veo poniendo pendejadas pero en sus gustos de cine a mí no me gusta esa persona en general pero yo no yo no lo veo por los gustos de cine no yo te lo digo pero en general sus gustos de cine si distante ser pero están normales normal pero estás de acuerdo que es una autoridad sobre el personaje si tiene derecho como todo el mundo de hecho hasta cuando pudiera opinar no es cierto bueno si porque nos puedes decir que pero no se salva de las mentadas si te salvas de las mentadas pero nada más no y por el otro lado veo otro wey que está en la misma empresa ok y que ponen la única manera que tengo para describirlo es épico a los dos los respeto lo suficiente por sus comentarios a lo largo de tiempo a lo largo de sus comentarios de la amistad wey si no ya y aparte me extraña pero igual y por el personaje que quiere tanto no creo que ese es el que le hace el shock porque no mentó madres por el placer de mentar madres o sea lo justificó es por esto esto por esto esto y esto y esto no me gustó muy respetable y por lo que te puedo decir es que dos horas y media casi sin una caída impresionante es una caída impresionante eso es lo cabrón fenómeno y a esa hora que no te jetees carnal tal estabas en en baile la nalga en tu vida después de las horas nalga de trabajo no me tenía realmente estupefacto así mira estabas en el stand by se te estaba acabando la pila wey estabas en stand by no traías el azúcar suficiente del sistema por supuesto estabas en el stand by pero teo entonces yo no lo voy a estudiar porque te digo para mí lo que siempre he dicho por más raro que suene viniendo de mí las únicas películas de superhéroes de Marvel que a respeto realmente y puedo decir que Iron Man en general no tanto no porque Iron Man 1 me encantó por eso entonces lo tienes que preguntar pero Iron Man 2 es que dijiste las únicas películas de franquicia la primera película de Iron Man dije es que es lo que te digo mira la 2 es un traje es el pico al revés mira no a mi gusto es así mira o sea yo si prefiero la 2 que la 3 no yo no yo no me voy mucho con la mamada el productor quiere que hablas ah cierto Iron Man 2 me gusta la 3 no a mi la 2 no a mi la 2 se me hace mal caracterizado se me hace muy flojo el 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 diálogo es una versión muy suave de cuando se vuelve a abrir es correcto no no lo entiendes no lo hubieran hecho para hacerlo en 3 pinches paneles en una fiesta no lo haces wey no tocas el tema y la 3 el pedo es que a mi no me ofende que no hayan sacado el mandarín ese es el pedo a mi no me equivoco ese es el pedo y entonces la única manera que consideraría más mala la 3 que la 2 es si me ofendiera que no saliera el mandarín la neta pero como no me ofende no para mi es mejor película mejor hecha y todo porque no hay fandom es correcto ahora lo que te voy a decir pero si es una mamada hubiera sido mucho mejor que salir mandarín eso si no lo voy a decir te voy a decir una cosa sale Iron Man 1 es una chingonería y gran si honestamente construye el universo Marvel si no es por favor entonces el universo Marvel se hubiera tardado 5 años mas y a lo mejor no hubiera sido tan exitoso no no hubiera sido especulando no especulando no porque tampoco podemos asegurar que no hubiera entrado Fiji hubiera entrado alguien mas y hubiera sido lo mismo no lo mas probable es que hubiera mandado la chingada a Favro y hubiera pasado como Ang Lee lo quitas y traes otro lo quitas y metes a Rufalo osea vale madre osea las que no han rendido tanto en critica por ser malas como económicamente como le pasa a Incredible Hulk que a pesar de ser una buena pelicula con Eteria este definitivamente quitas al que te estorba wey bueno por ahi fue por la pelea de este Norton ajá no y la taquilla no es buena segunda a las dos pero es que tambien no tiene como 280 millones no por eso a Hulk venia a Norton le paso lo mismo le paso exactamente lo mismo que de Superman Returns a Man of Steel a Man of Steel es correcto es es nadie la queria ver la mierda que es es estoy de acuerdisimo pero lo malo es que no corre con la suerte de que tiene un personaje como Superman que si le vas a dar una pelicula a este no se la volvió nada y que mas se volvió el mejor personaje de relleno que existe para mi se me hace el mejor CGI el mejor Hulk el CGI el de Edward Norton el wey by far by far y lo ves y dices el de Rufalo dices ahi estas igualito a Rufalo lo que pasa es que no ya han mejorado las expresiones faciales pero no has visto el detalle de RCG que tiene el de Norton wey si no mames no es buenisimo y para su tiempo y es excelente pero ahora esta para mi es Iron Man 1 esta esta Iron Man 2 no trailer glorificado trailer glorificado y estoy de acuerdo y la 3 palomera osea va asi palomera para mi asi si me fones honestamente osea tengo que volver a ver la pelicula porque realmente si es Avengers en cierta medida pero logra tener el gran trama del Capitán America para hacer y sostenerse como pelicula sola es que empieza Avengers Avengers y acaba siendo la del Capitán es correcto eso es lo que realmente se agradece y te voy a decir una cosa muchas gracias a los hermanos Russo de sorprenderme he esperado otra cosa he esperado una trama mas predecible me cambia mucho de lo que yo había pensado para el universo Marvel que bueno que puedan sorprender a gente en tanto tiempo leyendo y que se deje sorprender la neta no son ñoños osea neta como con Batman y Superman bola de idiotas es correcto nada mas que insisto esta esta muy bien editada muy bien todo yo no te voy a mirar las cosas por eso es ajá ni le voy a hacer caso al que dijo que es una basura no 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 ni le voy a hacer caso al que dijo que es épica ni te voy a hacer caso a ti no pues tu cada quien tiene su opinión porque hay algo que a mi me queda muy claro First Avenger es una creación de películas y a nadie le gusta cagadamente en general todo el mundo dice que es una mierda burredísima y estan bien pendejos eso quiere decir que no les gusta Rocketeer no les gusta que es del mismo director de John Johnson es que a la gente no le gustó Rocketeer a mi si me gustó a mi me gustó y a mi hay otra que me encanta es que pero por ejemplo la de Captain Sky esa me encanta a mi también a mi me encanta me pasa con Captain Sky lo mismo que me pasa con Harry Potter si con eso no a mi Captain Sky es que sabes que es el pedo la gente que no puede situarse en la edad que fue hecha osea si tu te la imaginas Captain Sky como una pelicula de 1940 esta super bien hecha es correcto eso es lo que te tienes que ubicar temporalmente el hecho que se vean las ondas radiales saliendo transmitiendo si no me da con eso soy feliz osea Captain Sky es de las obras mas incomprendidas que puede existir a mi gusto a mi me da gusto a los cinco pero sin embargo y válido sin embargo usted digo yo me dormí con papá en Superman y me dijeron no mames Rocketeer no vas a comparar a Rocketeer ni a Captain Sky con Superman pero no con Captain America pero vi Rocketeer no pero vi Rocketeer wey y dije no aparte sale Jennifer Connell no oye y la otra en Captain Sky es este a mi no me gusta con el patro no Angelina Jolie Angelina Jolie sale muy poquito y sale parchada no importa eso es lo brutal a mi me encantaria eso jajaja por cierto oye usted que esta Vicander va a ser la nueva este la jovencita si oye pero todo esto mejor que se enteren después oye pero todo esto mejor que se enteren después oye 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 aparte los demás títulos de Images que ya no hablamos de ninguno no son más grandes que debo decir una cosa me extraña no ver títulos nuevos de Brain Cable cierto no hay títulos nuevos de Fraction cierto este que Fraction dijo que va muy para la tele que quiere enfocarse muy para la televisión junto con su esposa por eso también deja de escribir este esta niña para Marvel este se me fue el nombre Kelly Sue de Connick ok eh es la que trae Beach Planet no hay sin idea se me fue si muchas gracias gracias eh Kelly Sue de Connick tampoco vi ojo nada ah por ejemplo si vimos un nuevo proyecto de Kiko si pero que entonces quien sabe con vértigo no ya da a pensar si no con vértigo no es correcto con todo eso pero eso es lo chido eso es ser inteligente sé que si te digo algo de Imer me vas a mandar a la moca compadre por más que quieras escribir aquí es correcto entonces lo dejas primero tienes que enamorar para que después ya afloje yo creo que eso es ahorita en lo que se debe enfocar Imer te invitaron a comentar el programa es te dejo tu con tu Creator Owned nuevo talento genera tu nombre genera tu nombre genera tu nombre ya que generas tu nombre ya que vi que Mimes pegaste desde Marvel vente para acá te voy a dejar haciendo tu Creator Owned porque ya así querrás de fama pero ya tienes una base de fans lo suficientemente sólida como para traerlos a mis títulos mira curioso el caso de Kim osea Kim ha mostrado ser hiper talentoso escribiendo el mismo título eh si ojo que lo que hizo Jones Jones es que en una serie de The Vision smart chapandrada la verdad osea tiene valor nada mas porque se hace microcast esta medio cagado pero lo que hace para Marvel la pesta Jeff Jones honestamente y lo que hizo Kim para Marvel demuestra que es un escritor con años eh si con capacidad y que no esta casado con la compañia porque hay una cosa importante eso es lo que te iba a decir Jones es netamente el DC entonces osea ama a DC pero te voy a decir no pero esperate te voy a decir un caso que es lo mismo Mark Waite Mark Waite suda DC no era la enciclopedia con patas de DC no 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 es que estoy de acuerdo contigo es el ñoño no 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 te voy a decir el problema es como sale Wade a DC a Mark Waite le dan un patín en la cola y se desencanta y se salen que era la chinga de DC porque porque llegan Jones videos de jarras de palco y sabe que no puedo trabajar así osea ya no tengo como hacerlo se desencanta y dice les voy a demostrar es como nuestro cuate te voy a demostrar lo que puedo hacer y tu no me dejaste hacer pero pero Wade pero Wade ya se había salido ya había hecho para Marvel algo si previo a que lo mandaron a la goma hizo su Capitán América que es bastante bueno el que hace con no y el que hace con este Maguire ajá son tres prestigios después empieza a hacer el proyecto con X-Men que es cuando ya no saca casi nada y vuelve a a DC ajá entonces este pero ya muy limitado pero muestra realmente lo que dejó de mostrar este Jones cuando trabaja para Marvel les agarró a Avengers y dices puta madre no mames wey que porque lo hiciste honestamente si los puedo describir no me interesa es correcto entonces realmente trae la camiseta muy puesta y yo creo que es muy bueno para DC a diferencia de Hitman porque Hitman dijo ok no me conocen soy gran fan de DC es correcto pero vean lo que voy a hacer con Fantastic Four y vean voy a hacer ese y le dan chance de The Shield desde que ve The Shield su concepto que lo dejan hacer que cosa rara y yo creo que es el único escritor que lo han dejado hacer algo tan raro si fuera de continuidad pero es que no es Agents of S.H.I.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.. tanto sentido o dentro de la continuidad del universo no pero fuera que no sea un proyecto como 2099 no pero AirTex si tiene sentido porque ya había salido mejor de mostrarle Marvels si claro de Marvels wey Kingdom Come AirTex es correcto es la respuesta a Kingdom Come y muy bien hecho cada monstruo los tres son obras de monstruo a mi AirTex es mejor que Kingdom Come a mi honestamente a mi no me a mi ni me preguntes pero si por supuesto es superior yo como fan de DC te puedo decir a mi me gusta mas AirTex si AirTex es un orgasmo superior a lo mejor Kingdom Come tiene lo bonito de Alex Ross si que padre si los tienen los dos pero no hay portadas es correcto las portadas de AirTex es correcto si es John Paul Leon pero wey tienes todo de futuro y tienes el futuro posible que era la misma premisa pero mejor hecha claro y que no se casa en ningún momento Marvel con ella cosa que si pasó es el problema de wey de wey exactamente nos vemos adiós y y y y y y y y y